Un grupo de personas en Pérez Celedón en contra del aborto y otras ideologías tomaron la decisión de crear por nuestros hijos, con el fin de involucrar a la población y luchar por defender la vida. Ante toda esta agresión brutal que viene de grandes organismos mundiales para desaparecer la población del mundo, tanto con el aborto como con otras ideologías, incentivando situaciones antinaturales, entonces hemos creado un grupo aquí en Pérez Celedón que se llama Por Nuestros Hijos. El fin de semana se reunieron en el Parque Sainzidro del General con el fin de hacer un llamado a todas las personas quienes pasaban por este espacio. Ese grupo lo que pretende es unir a la población, hacerla consciente de lo que pretenden hacer en el mundo y especialmente aquí en Costa Rica, no solamente con el incentivo de la ideología de género que es un cáncer social y además de eso con la pretensión de aprobar el asesinato de niños en los vientres como es el aborto, entonces nosotros hemos querido hacer ese movimiento para decirle al gobierno de Carlos Alvarado que el pueblo de Costa Rica que lo eligió a él no quiere el aborto aquí en Costa Rica, no lo quiere que el pueblo de Costa Rica no quiere las depravaciones sexuales en cuanto a programas de educación en los ministerios de educación, en el Ministerio de Educación Pública y en otros ministerios que imponen esas ideologías. El grupo tiene previsto una serie de actividades en espacios públicos y también reuniones. La idea es que nosotros estamos organizando este grupo para concientizar, hacer reuniones en distintos lugares. Hoy nos reunimos porque fue una de las actividades que hemos realizado, pero en realidad ya hemos tenido varias reuniones con gente que viene de San José, próximamente vamos a tener otras reuniones en Ultraipés, ahí nos estamos reuniendo para ver videos, para concientizar a la gente, para preguntarle por ejemplo a los alcaldes de Costa Rica y especialmente aquí de Pérez Celedón, ¿son pro vida? Pregunto, ¿son pro vida ustedes, todos los alcaldes? Como parte de las acciones tienen una calcomanía donde se manifiesta la oposición al aborto. Esta calcomanía la hemos hecho aquí para que todo el pueblo de Pérez Celedón la tenga pegada en su carro, en su moto, en su casa, indicando que el pueblo, más del 90% del pueblo costarricense, no quiere el aborto en este país, el asesinato de niños en este país. Así que pues en realidad ese es el movimiento que tenemos amparados a la mano divina de Dios. Este grupo espera crear conciencia en la población.